Nuestro planeta, la Tierra, está compuesto en su mayoría de agua, por eso se conoce como el planeta azul. El agua es de los elementos más importantes para toda la vida que existe en el planeta, ya que todos los seres vivos dependemos de ella para poder vivir. Por eso es fundamental que cuidemos este recurso natural, que no lo desperdiciemos ni lo contaminemos. Por la importancia que tiene el agua para la vida de todos los seres vivos y para el equilibrio del planeta, hemos destinado este octavo taller de educación ambiental a conocer el ciclo del agua, a través de manualidades, juegos y películas de dibujos animados. ¿Sabes que el agua en la naturaleza puede encontrarse en tres estados distintos? El agua está presente en casi todos los lugares del planeta. Podemos encontrarla en estado líquido en los mares y los ríos, en forma sólida en el hielo de los polos y en los glaciares, y en estado gaseoso en la atmósfera. Pero solo una pequeña parte de todo el agua que hay en el planeta es agua dulce. El agua siempre está viajando y a su eterno viaje se le conoce como el ciclo del agua. ¡Vamos a conocer esta fantástica aventura! Cuando el sol calienta la superficie de la Tierra, de los mares y de los ríos, hace que el agua se evapore, convirtiéndose en vapor de agua. A este momento del viaje, cuando el agua se transporta desde la Tierra hacia la atmósfera, se le conoce como evaporación. Cuando el vapor de agua que hay en la atmósfera se enfría, forma las nubes, y a esta etapa de la aventura la llamamos condensación. Las nubes son un montón de pequeñas gotitas de agua suspendidas en el aire, que viajan por el cielo empujadas por el viento. Cuando hay demasiadas gotitas de agua condensadas, las nubes crecen y estas gotitas chocan entre sí, formando gotas más grandes que acaban cayendo otra vez sobre la superficie de la Tierra, en forma de lluvia, granizo o nieve, dependiendo de la temperatura ambiental. Este proceso se llama precipitación. Parte de este agua precipitada cae sobre la Tierra y se filtra en el suelo, creando corrientes subterráneas. Otra parte cae sobre las montañas en forma de nieve, y al derretirse la nieve, cuando sube la temperatura, se forman los ríos. El agua continúa su fantástica aventura hasta llegar al mar, y al llegar al mar, vuelve a comenzar nuevamente el maravilloso ciclo. Todos los animales y plantas necesitamos agua para poder vivir. Por eso es tan importante cuidar y conservar el agua, y mantener nuestros ríos, lagos, mares y océanos limpios, ya que este fantástico recurso natural es imprescindible para la vida. ¡Gracias!